Música Fueron llegando bastante con COVID De la cochería misma ya ellos también Porque esto es una cadena, ¿no? Estos se cuidan desde la morgue hasta que lo va a buscar la cochería Nosotros, por ejemplo, acá, la diferencia Que los cajones vienen todos cubiertos con nylon Mi trabajo es con la muerte Y bueno, y sí tuve gente conocida que enterrar con COVID, ¿no? Y la verdad que sí, se siente el dolor con los familiares, conocidos, ¿no? Pero sí, emociones que uno que en ese momento no se puede quebrar Porque está trabajando y tengo que seguir enterrando gente con la muerte Es así de mi trabajo Me alejo un poquito Y bueno, sí, trato de no dejarlo a ellos tranquilo ahí, ¿no? Con sus sentimientos, pero bueno Es como que enterrarlo y alejarme enseguida, ¿no? No Eso es lo que me contiene algunas veces, ¿no? Estamos en un sector nuevo, inaugurado Y acá estamos sepultando COVID Yo nunca pensé que íbamos a estar con nuestra pandemia Y el sentimiento es jodido, es muy doloroso Cuando yo dábamos sepultura a los COVID Me sentía muy mal Pensaba en mí, por la edad que tengo En mi mamá que tiene 80 años Y en todos mis compañeros acá Me destrozaba eso Me destrozaba porque tenía miedo de contagiar a todos mis compañeros Porque al contagiarse uno solo acá No contagia a todos Porque somos toda una familia Que estamos unidos que empezó todo esto desde marzo Sacando todo esto adelante, 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 adelante Como se pueda sacarlo sin ningún tipo de problema Muchas amistades mías se opulte acá Muchos amigos No sabía cuándo falleció un amigo mío Me lo encontraron en la puerta de entrada Me enteraba por los hijos que era el padre que murió Muchísimas amistades se opulte acá Y eso me cambió mucho también porque no me pude despedir Amigos de tantos años Y que murieron de COVID Y luego tuvimos que enterrar a nosotros con los muchachos Y yo trataba de no acercarme mucho a la tumba Para no sentir más mal de lo que estaba A veces pasa y lo veo, así, del eje Durante la pandemia Tuve que enterrar a dos amigos Dos amigos que tuvieron COVID Y la verdad que me dolió mucho Me dolió mucho Nos criamos en el barrio de chicos Tenemos acá dos canchitas Nos criamos en el potrero jugando a la pelota Ese es el recuerdo que tengo de ellos Del fútbol Éramos chicos cuando jugábamos en la lluvia Llovía, salíamos a jugar en la lluvia Nos embarrábamos todos Me gustaría, qué sé yo, usármelo algún día Y jugar a la pelota de nuevo con ellos Nuestro trabajo es complicado Lleve, truene Tenemos que trabajar igual En este tiempo de pandemia Me tocó darle la sepultura A un sobrino Tenía 35 años y falleció por el COVID Las anécdotas que me acuerdo Que, bueno, él hincha de Boca Uno de River Y siempre discutíamos Nos cargábamos Siempre bien, digamos Cuando un cumpleaños Había partido Siempre nos cargábamos El trabajo acá es duro Y triste a la vez Por el tema que tenemos que sepultar personas Tanto como familiares Amigos Y personas no conocidas Cuando empezó este problema de la pandemia Con mis compañeros Estábamos siempre hablando Que el día de mañana Lo puede tocar a alguien ser querido Alguien cercano Tanto con un vecino Un familiar Cuando son gente muy allegada Tratamos de no Mi compañero Que no vaya a atenderlo Va a otras personas Me ha tocado Atender a un vecino Que falleció con COVID Que hemos jugado muchas veces A la pelota juntos Hemos disfrutado momentos lindos Y los tocó separarnos Por causa de la vida Y el destino de hoy Y el destino de hoy es el COVID Que hoy los tocó Que estemos separados Y estaba pensando que sin querer La vida le permitió A esa persona que se iba Tener la compañía de alguien Con quien había compartido Un momento lleno de alegría Un partido de fútbol Porque es impresionante La casualidad de la historia que cuenta Pero pensaba Fito Que son personajes en silencio ¿Sí? En el momento de un entierro Y de alguna manera Fueron más importantes Porque no había nadie De esa familia Para despedir Por esas ausencias Lo duro de este año Por eso estas historias Son tan conmovedoras Y les agradecemos A Néstor, a Paco A Julio y a Antonio Que nos brindaron Estos testimonios Tan cercanos Estuvieron en ese momento Tan difícil En este año Que va a ser inolvidable Para todos nosotros Ellos Que trabajan con la muerte Muy cerca Haber estado cerca De estas familias Atravesadas por el coronavirus Nos parecía muy importante Rescatar estas historias ¿No? En este informe especial Maldito virus Maldito COVID Gracias Fito Gracias Fito Gracias chicos